La escuela de Andrea fue una de las 4.900 afectadas por el sismo del 2017 en el Estado de México. A partir de esa muy lamentable situación que tuvimos en el año 2017, prácticamente se afectó la totalidad de esta escuela primaria y hubo que tirarla casi por completo. Durante dos años estuvieron tomando clases en las aulas temporales. Después de cuatro años y medio, Andrea vio su plantel reestructurado. Tengo el sueño de que algún día pueda ser médico cirujano y estudiando en una escuela reconstruida como esta, seguro que daré todo lo mejor de mí para poder alcanzarlo. Me da mucho gusto que hoy estemos haciendo entrega formal, porque ya había iniciado operaciones esta escuela a partir de este ciclo escolar, pero que estemos haciendo entrega formal de esta escuela Generalísimo Morelos, que se vio afectada en el sismo de 2017. En Tenancingo, Alfredo del Mazo dijo que casi el 100% de las instituciones educativas que sufrieron daños por este desastre natural han sido reconstruidas. De las 4.900 escuelas que han sido afectadas en todo el estado, más del 99% ya han sido rehabilitadas, reconstruidas por completo. Aprovecho para informar que el próximo 14 de enero concluirá la aplicación de la vacuna de refuerzo contra COVID-19 para las maestras y maestros mexiquenses. Con información de Paola Montoya, Antena 125.